Shalom Uraha para todos los que vean o escuchen este video, este audio. Ya habiendo pasado el 13 de este mes, retomo mi función de exhortar a la humanidad y advertir del tiempo estipulado para que comiencen a cumplirse todas aquellas profecías que darán entrada a la gran tribulación. Falta un año y siete meses. De acuerdo al conteo que el Eterno me dio en esa festividad de Sukkot, llevo el conteo de 13 a 13, el 13 de cada mes voy haciendo el conteo. Y este es un mensaje para todos, para que se perciban, para que sepan que queda poco tiempo. Es una función muy dura. Ustedes han visto que están en un tiempo de silencio y precisamente ese tiempo de silencio es por lo fuerte de la responsabilidad y las cosas que tú sabes que van a suceder y que han estado empezando a suceder. El Eterno mismo está dando señales con todo lo que está pasando. Creo que no tengo que enumerarles todas las cosas que están empezando a pasar. Los conflictos, los rumores de guerras, el virus. Dios, todas estas cosas que nos llaman a prepararnos. Este es un llamado para que ustedes por favor se preparen. Para que guarden alimento, medicamentos, agua. Hagan refugios lo más lejos de las grandes ciudades y se preparen. Un año y siete meses es muy poco tiempo el que nos queda para prepararnos, para estar listos para lo que se viene. Que el Eterno nos dé entendimiento y tenga de nosotros misericordia. Lean las profecías, lean el libro de revelaciones de Apocalipsis, lean lo que está en el capítulo 6, todo eso vendrá en poco tiempo. busquemos su rostro mientras que pueda ser hallado. Cumplo mi función desde acá de advertir y de avisar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.